Con o sin interinato los venezolanos siguen teniendo un gran problema, un régimen criminal que se perpetúa en el poder. Además viven un destructivo proceso político que ha generado rabia, frustración y ahora más desesperanza en muchos que ven alejarse una posible salida de la crisis política que viven desde hace 24 años. Tal vez esta sea la gran noticia, el lado positivo que queda de todo este drama, que es que ya la gente sabe quiénes son, dónde están, para quién operan, cuáles son sus intereses, qué es lo que le preocupa. Juan Guaidó, quien ya anunció que no se irá de Venezuela y que se enfrentará a Maduro en posibles elecciones el año entrante, dejará de ser la principal cara de la oposición al dictador venezolano. Y por eso sigo aquí y firme. Y mientras a esta hora la dictadura saliva, por ir tras mí a lo mejor como lo han hecho en el pasado con mi familia, les digo aquí estoy. Y aquí voy a estar. A esa dictadura que hoy, en este momento, celebra en redes sociales, les digo, los vamos a enfrentar. Con la desfenestración de Guaidó por los mismos partidos opositores, también se acaban desde la embajada que representa a Carlos Beco en Washington, como las sedes consulares que se crearon en su gobierno interino desde el 5 de enero de 2019. Yo no tengo una respuesta para eso. Me gustaría escuchar quien la tenga. Yo, infelizmente, no la tengo. Entre otras cosas porque la presencia o ausencia del señor Guaidó ya hace muchos años. Esa es la verdad. Era irrelevante. La decisión de eliminar el gobierno interino fue aprobada con 72 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones de los exdiputados de la oposición. Además, esto fractura la unidad de la coalición opositora y desmantela la estrategia apoyada por Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos y europeos durante los últimos cuatro años para cesar la usurpación de Nicolás Maduro. Los venezolanos estamos en un momento de muchísima desesperanza. No queda claro hacia dónde va la batalla por la libertad en Venezuela. ¿Qué forma va a tomar eso ahora? Eso no queda claro. La mayoría de los analistas coinciden en que esta desunión de los partidos opositores hará mucho más difícil poner fin a un régimen que sigue disparando, persiguiendo y encarcelando a sus detractores. Es una clase política que se suicida, que en veintitantos años, bueno, lo que ha hecho es reunir una secuencia costosísima de fracasos y, bueno, el internato no es sino otra cosa, no es sino un proceso que nació torcido en sí mismo. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.